Por parte de nuestro grupo compartimos el contenido de la iniciativa y la apoyaremos, al igual que ya apoyamos una iniciativa similar del Partido Socialista y al igual que a lo largo del debate presupuestario también apoyaremos medidas coherentes con esto que se propone y que esperamos que el resto de los partidos hagan igual. No me voy a extender mucho, solo quería insistir, y lo ha mencionado el grupo proponente, en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril, a raíz del recurso de una veintena de investigadores y de investigadoras en la que se sentencia al Gobierno a aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que puedan actualizarse los sueldos de 877 funcionarios titulares de los OPIs, afirmando que el Gobierno ha incumplido su obligación de desarrollar la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. El Supremo aprecia, y cito textualmente, un claro supuesto de inactividad formal normativa, pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general. Es decir, la Administración ha incumplido un deber jurídico que viene representado por unas actuaciones de la Administración al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿hasta cuándo, señorías del Gobierno? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando a que el Gobierno simplemente cumpla con sus funciones? Porque, señorías, no puede ser que este problema tengan que irlo resolviendo los tribunales, en vez de un Gobierno que, si de verdad apostara por nuestra ciencia, por nuestra investigación, asumiría sus responsabilidades, lo que son sus tareas, y se pondría a trabajar. Sobre todo porque ahora estamos tratando un síntoma muy concreto de un problema que, tristemente, es muchísimo más amplio. Decía el presidente Rajoy hace unos meses que esta sería la legislatura del Pacto por la Ciencia, pero nos encontramos con que sigue sin haber estructura para la carrera científica y que, más bien, tenemos un modelo que lo que hace es expulsar o castigar sistemáticamente a nuestros investigadores e investigadoras. Ahí el Gobierno tendrá que elegir si asume la responsabilidad de proteger nuestro sistema de ciencia y el resto de grupos tendrán que decidir si, a pesar de que no lo haga, seguirán apostando por sostener a ese Gobierno y sus políticas o no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.